76 papeleras, 8 contenedores, 3 papeleras caninas, 6 bancos y una hidrolimpiadora. Nuevo material urbano que ha supuesto una inversión de 14.000 euros dentro del convenio con Diputación para el desarrollo sostenible. Hoy se presentaba todo este material en la nave de obras de Barbate en presencia de la diputada provincial Maribel Peinado, que explicaba que esta acción está encaminada a la mejora de la estética, la funcionalidad y la seguridad de Barbate. Todo al fin y al cabo lo que se pretende es hacer embellecer nuestro municipio y hacerlo lo más sostenible posible. Y bueno, en este caso seguro que Barbate estaba necesitado, era una demanda ciudadana y era lo que nosotros pretendíamos. Por su parte el alcalde barbateño agradeció a la entidad provincial su colaboración e hizo un llamamiento a la ciudadanía para que se cuidara el mobiliario urbano. Para mí, yo quiero dar muchas ruedas de prensa en este sentido Maribel. Todas las ruedas de prensa que vayan así son alegrías para nuestros ciudadanos y son evidentemente dotación que nos cuesta muchísimo. Y aprovecho también para decirlo aquí porque últimamente hemos tenido que intervenir en algunos sitios, en contenedores que han sido quemados y demás, que muchas veces por el vandalismo y demás no se da uno cuenta de la importancia que tiene para todo y el esfuerzo que nos cuesta a nosotros como administración el poder tener esta mínima dotación, que aunque sea mucho pero al mismo tiempo es insuficiente para toda la demanda que tiene el municipio y seguiremos trabajando en ello. Así que por favor yo pido que se cuide el material, que lo cuidemos entre todos porque al fin y al cabo es material también de todos y cada uno de los barbateños y las barbateñas. Todo el material será instalado en los próximos días en diferentes puntos del municipio barbateño.